Hola, hola mi querida Libra, bienvenido una vez más a mi canal, disculpen que estoy un poquito afónica pero no quise dejar de hacer la lectura por eso, pero voy a tener la lectura para ustedes para la segunda mitad del mes de julio 2020, vamos a ver como van a estar esos corazoncitos en la segunda mitad del mes de julio 2020 y recuerda mi querida Libra que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades no olvides dejarme tus comentarios y si eres nueva o nueva en el canal y no te quieres perder la próxima lectura, todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita que esta acá abajo para que te lleguen mis próximos videos que sean de forma semanal y gratuitas, así que vamos a ver mi querida Libra, vamos a ver Libra, Libra que tenemos para ti para la segunda mitad del mes, dice que amor no correspondido, no hay suficiente química para que esta relación dure, ok, vamos a ver que está pasando acá, si sería tu caso y sin embargo eso, eso lo estás pensando tú mi querido Libra porque del otro lado dice que hay romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, ok básicamente aquí estoy viendo como que algo está pasando, quizás te estás haciendo ideas de que algo no está funcionando, quizás estás poniendo cosas en tu cabeza negativas y eso es lo que estás atrayendo hacia tu vida mi querido Libra, vamos a ver que nos dicen las cartas, vamos a ver un poquito más, vamos a ver que nos dicen las cartas, quizás Libra está siendo un poco demasiado exigente y a veces nos pasa vamos a ver que nos dicen las cartas, vamos a ver que nos dicen las cartas, vamos a ver Libra, aquí estoy viendo como que de alguna manera tienes opciones, aquí veo como que hay alguien quizás, veo como que hay, tienes opciones como que hay algo, alguien alguien más quizás, que no te está dejando pensar claro, quizás alguien te está, aunque tú no lo creas, te está afectando tu, tu, tu estabilidad, ok, veo como que, veo como que ha ido, como que estás en algo en estos momentos, como que tienes una opción extra, además adicional, como que no crees que no estás pensando en esa oferta, pero si lo estás pensando y veo como que tienes una salida a tomarte tu tiempo, como que necesitas tiempo contigo mismo o contigo misma para saber que es realmente lo que quieres la buena noticia mi querido Libra es que tienes el apoyo del universo para que todo te salga bien, aquí te sale la rueda de la fortuna donde te está diciendo que vas a tener mucha suerte para la segunda mitad del mes de julio 2020 así que cualquier decisión que tú tomes va a ser la correcta mi querido Libra vamos a ver un poquito más vamos a ver un poquito más ok, bueno las cartas dicen que definitivamente esta salida tiene que ver con que definitivamente esta relación se va a pique veo como que de alguna manera vas a estar, quieres dejar con los conflictos atrás Libra quiere dejar los conflictos atrás no quiere más problemas, no quiere más confusiones, no quiere más enredos y de alguna manera va a tirar la toalla como digo yo y se va a salir de esta situación mira ok, está diciendo que tú mi querido Libra no quieres más estrés en tu vida, no quieres más no quieres más nada negativo en tu vida, quieres como que un cambio necesitas como un cambio positivo vas a tener la visita de alguien vas a tener la visita de alguien con quien tú te vas a sentir cómodo o cómoda conversando tus problemas una persona que te va a estar asesorando una persona que te quiere bien una persona que te va a que vas a sentir que después de esa conversación te vas a sentir más iluminado o más iluminada vas a sentir que vas a caer como que en tiempo y en espacio y está diciendo que aquí de toda esta situación tú vas a salir victorioso o victoriosa de todo este problema básicamente veo la terminación de una relación pero hay una posibilidad de algo nuevo vamos a ver un poquito más ok, fíjate Libra te veo, sí, te veo haciendo un movimiento te veo dejando todo atrás te veo dejando conflictos te veo dejando todo, todo atrás todos los conflictos atrás tú vas a moverte hacia el futuro tú vas a moverte hacia adelante y veo una gran posibilidad de que esta persona nueva sea tu alma gemela veo que de alguna manera el universo te está empujando a terminar algo que no funciona y comenzar algo que es realmente lo que está destinado para ti esta persona podría ser alguien probablemente de los signos de Virgo Capricornio o Tauro esta persona es una persona es una persona que te podría decir con mucho poder adquisitivo es una persona con poder adquisitivo es una persona que tiene como te podría decir es una persona que quizás tiene su propio negocio es una persona que que está envuelta envuelto en negocios y es una persona que tiene su su poder tiene su te digo como podría decir es como una persona líder es una persona líder es una persona con su propia empresa con su propia empresa es una persona próspera Ok, en materia de amor vas a tener que tener cuidado Libra porque podría ser puro interés, pero en este caso no estoy viendo que sea esa la situación porque veo que vas a estar muy bien auspiciado o auspiciada en ese sentido con todo, todo, todo el apoyo del universo, mi querido Libra. Ok, veo aquí todo el apoyo del universo hacia esta nueva relación y es como que de alguna manera veo que esto realmente es algo que te toca, algo que realmente veo como que hay mucho cambio en el universo y muchas veces no nos damos cuenta y nos estancamos y no queremos salir de esa zona de confort. Ya estamos acostumbrados a que quizás a veces hasta una vida un poco triste, un poco apagada y a veces no nos damos cuenta y seguimos con el día a día y no nos damos cuenta que deberíamos salirnos de ahí. Ok, en este caso veo que eso te va a pasar, como que el universo te va a dar ese empujón y te va a decir salte de ahí, está bueno ya, salte de tu zona de confort y muévete, muévete que hay más mundo y hay cosas más lindas afuera, ok. Ok, eso es lo que está pasando contigo, mi querido Libra, así que veo que vas a encontrar ese balance, esa armonía, esa moderación, ese autocontrol lo vas a estar encontrando en esta otra persona, mi querido Libra. Ok, vamos a ver un poquito de esta otra persona, vamos a ver un poquito de esta otra persona, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate, a pesar de todas tus situaciones y todos tus dramas en tu vida, mi querido Libra, esta persona está muy, muy interesado o muy interesada en ti, esta persona está esperando que tú resuelvas tu situación, esta persona no le importa, dice, tú sabes qué, resuelve tu problema, yo estoy aquí esperándote, ok. Esta persona está esperando que tú termines tu situación y que salga de todos tus conflictos y todos tus enredos. Así que tiene tremenda paciencia, una persona que tiene tremenda paciencia es una persona que está dispuesto o dispuesta a correr riesgos contigo. Esta persona está dispuesta o dispuesta a empezar nuevamente contigo, está dispuesta o dispuesta a todo contigo, esta persona te admira por lo que tú eres, esta persona te admira realmente por tu, por tu coraje, por tu forma de ser, por tu, por ti, por tu, como tú eres. Esta persona, esta persona, esta persona no le importa los chismes, esta persona es una persona que realmente cuando quiere algo lucha con toda su fuerza por lo que quiere y que es lo que quiere, te quiere a ti y quiere tener una vida de familia, una vida de felicidad contigo, mi querido Libra, ok. Esta persona quiere, esta persona quiere que se le cumpla su sueño y en su destino está, que sí, que se le va a cumplir el sueño de que todo funcione contigo, mi querido Libra, ok. Aquí te está diciendo que tienes la carta por supuesto de siempre que vas a tener problemas con los chismes y todas las situaciones pero esto no va a funcionar en esta relación porque esta persona es una persona suficientemente adulta, una persona con todo, con todo lo que necesita, no, esta persona no necesita de nadie, esta persona lo único que quiere realmente, mi querido Libra, es ser feliz y ser feliz contigo, ok. Así que yo te diría que vas a poder ver esa claridad al final del túnel, veo como que vas a poder estar tomando esas decisiones, todas esas decisiones y vas a estar, veo que todo va a estar muy muy bien auspiciado entre ustedes. Es decir, después de la tormenta viene la calma, viene un momento de que quizás tú piensas que se te va a caer el mundo arriba, pero no, siento en estas cartas que estás más que listo, más que lista para un cambio y estás definitivamente muy, 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 como muy abierto, muy abierta al cambio, ok. Vamos a ver un consejito del pequeño oráculo de los ángeles que de hecho salieron dos y dice transformación a través del maravilloso amor que te está atendiendo los brazos te irás transformando cada vez en más luz, en más unidad, en más sabiduría. Fíjate, esto no te está funcionando, esta persona te está extendiendo los brazos y te está diciendo que el mundo está a tus pies. Alcángel Miguel, por fin está, dice, por fin está el camino despejado, he retirado todos los obstáculos, puedes evolucionar fácil y confidentemente ahora, vas a cumplir lo que desea tu corazón. Guau, 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 ok mi querido Libra, que más te puedo decir, ve con todo, ve sin miedo, tienes todo el apoyo del universo, siento que todos tus ángeles están contigo, que es el momento preciso para un cambio en tu vida. Así que yo te mando todas mis buenas vibras, te mando todas mis bendiciones, recuerda si te gusta, dedito arriba, déjame tus comentarios, no olvides si eres nueva o nuevo en el canal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, puedes compartirlo con tus amistades y recuerda que te mando todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video, chao y bendiciones de tu gitana, bye.